o esta región, ¿no es cierto?, está inervada por el nervio vago, que son las ramas del décimo par, por una rama interna, entonces el nervio laringio superior, luego la región de la base de la lengua, también está inervada por el nervio vago, pero también, ¿no es cierto?, nervio glosofaríngico, son ramas del noveno par, con la sensación general del sabor a través de las ramas linguales, toda esta región de la base, ¿ya? Aquí esta parte está compartida con el nervio vago, pero el resto está compartido totalmente en la base con el nervio glosofaríngico. ¿Cómo lo hacemos en el cuerpo de la lengua? El cuerpo de la lengua, ¿no es cierto?, está inervado por el nervio trigémino, que es el rama del quinto par, el mandibular, a través de la vía del nervio lingual, ¿ya? Y también por el nervio facial, que son ramas del séptimo par, ¿ya? De tal manera que esto genera entonces, ¿no es cierto?, es generado, ahí sí, el nervio intermedio entonces a través de la cuerda timpánica y el nervio lingual. Esa es la inervación que tenemos nosotros en la lengua. Ahora, pues tenemos una inervación, ¿no es cierto?, para las vías motoras. Y estas vías motoras están inervadas, para verla, la musculatura lingual, por el hipocluso mayor, que son ramas del décimo segundo par. Luego la inervación sensitiva, ¿ya? El cuerpo de la lengua por el trigémino, que son ramas del quinto par, y la raíz de la lengua por el neumogástrico, que son ramas del décimo par. La inervación son cereales, lo del gusto. Están inervadas las papilas del cuerpo, la lengua, el nervio facial, que son ramas del séptimo par. Las papilas de la vía linguales están inervadas por el glosofarín, que son ramas del noveno par. Y las papilas a raíz de la lengua están por el neumogástrico, que son ramas del décimo par. Así se produce la inervación. Ahora, los cambios celulares que se producen en el epitelio, ¿no es cierto?, la renovación en el fondo. El palar duro, la renovación está entre 6 y 7 días, ¿ya?, de ese epitelio de revestimiento. El dorso en la lengua entre 4 y 6 días se produce el recambio celular de este epitelio de revestimiento. Ahora, el epitelio surco gingival, cuando veamos el periodo de protección, tiene entonces un recambio a los 5 días. Eso es lo que dura. La mejilla entre 4 y 5 y 5.5 días. El más corto, ¿ya?, por el roce de la masticación. Ahora, la actividad mitótica está controlada por la chalona, ¿ya? La actividad mitótica también se afecta por los factores, como son las inflamaciones y el estrés cuando estamos estresados, ¿no es cierto?, por lo tanto, una ley de reacción inflamatoria en la vecindia provoca un aumento en la proliferación celular. En cambio, una reacción, una gran inflamación disminuye entonces el índice mitótico. El grosor del epitelio varía en distintas regiones. Por ejemplo, en la boca, esta región de la boca o mejilla, ¿no es cierto?, tiene 480 micras, el labio, ¿no es cierto?, tiene 370 micras, la mucosa de ansiedad herida tiene 255 micras, la mucosa del paladar dura 248 micras y la mucosa del piso de la boca 86. Por eso existen, ¿no es cierto?, grasas sublinguales, ¿ya?, lo para la absorción. La más gruesa es la boca o la mejilla. Y la más diga, el piso de la boca, donde está bordead con la lengua. ¿Qué proyecciones tienen? Cuando la boca, por ejemplo, la boca es el reflejo general del organismo. Cuando tenemos una lengua roja, escarlata y lisa, se dice que existe un mal de funcionamiento del hígado. Ya, roja, escarlata y lisa. Cuando la mucosa busca la lengua, esta palia, decimos que tenemos una anemia. Por eso el médico, ¿no es cierto?, lo que hace es abrir la boca, ver cómo está, si está rojo o no está. Entonces, esta palia tiene una anemia o una leucemia. Cuando existen los rasputáneos, los manchas de colpin, es porque se produce, tiene sarampión en la persona. Ok, pero toda esta cavidad bucal, oral, como quieran llamarla, está protegida por un anillo linfático que forma el anillo de Waldegger, ¿ya? Y el anillo de Waldegger es un conjunto de órganos linfáticos que se ubica alrededor de la cavidad oral, ¿ya? Para defendernos de la entrada de antígenos. Y este anillo está constituido por estos nódulos linfáticos, debería escribirlo yo aquí, y las amígdalas, ¿ya? Y las amígdalas, entonces, son las amígdalas, ahí está, en uno está la amígdala faringea, la que está, ¿no es cierto?, por la región de la sofaringea, en dos, ¿no es cierto?, está la amígdala tubaria, lo que está alrededor de la trompa de eustaquio, ¿no es cierto?, el tres, la amígdala palatina, ¿ya? Y este es lo que nos falta, entonces, las amígdala linguales que están en la base de la lengua, el ocho. Y yo le puse el trece, pero no presionó porque la hice anoche, yo la puse, falta el trece. El trece son los nódulos linfáticos, entonces, está constituido, ¿no es cierto?, para que me diga que nunca lo dije, está constituido, todo esto, constituido, entonces, vamos con el coma, constituido, constituido, por nódulos, nódulos, me falta el acento. Nódulos linfáticos, linfáticos, y amígdala. Entonces, aquí, nódulos. Nódulos linfáticos constituidos, miren cómo se constituyó, constituido por nódulos, y linfáticos, y amígdala. Ok, y eso forma, entonces, el anillo de Wall Day, ¿podemos agravarlo? Ok, siempre lo pongo porque dice, no, eso nunca lo dijo. Ok, veamos cuál es su, cómo están constituidos, entonces. Que eso, bueno, ya dijimos que es un conjunto de órganos linfáticos, están alrededor, protegiendo toda la entrada de los antígenos que pueden llegar por la cavidad. ¿Ya? Continúo, nódulos y amígdala. El 13 son los nódulos, 13. Ok, 13. Voy a escribirlos nuevamente. Guau. Entonces, nódulos, le pongo aquí 14, 14 cursivas. Nódulos, nódulos linfáticos. Nódulos linfáticos. Y aquí ponemos entonces la rayita. Ah, me faltó la, bueno, la rayita de negro. Y aquí me faltó el número 13. Entonces, el 13 está constituido por nódulos linfáticos. Ahora sí, está completo. Aquí la arreglé mi computadora estática, pero que yo la traigo para acá a no voto. Ok, entonces. Eso, así es, es una protección que tenemos. Vamos a aumentar de. Ahí sí. Ok, ahí están todos los constituyentes que van a construir el nódulo, perdón, el anillo de Woldey. Anillo porque está en forma anular. Veamos cómo son los nódulos linfáticos. Los nódulos linfáticos no son otros que acumulan los linfocitarios. Linfocitos que lo hacen de forma concéntrica. Son estructuras transitorias en las mucosas. Todas las mucosas tenemos. Pero, y especialmente en la mucosa oral, ¿no es cierto? Pero en forma pendiente lo encontramos en las amígdalas linguales o faríngeas, ¿no es cierto? O las palatinas. En los ganglios linfáticos, en el vaso, en el apéndice vermiforme y en las placas de pelle. Esos tienen todos los nódulos, pero en forma permanente. En las mucosas son nódulos en forma transitoria. ¿Y por qué son transitoria? Porque empieza entonces, se inicia con un infiltrado linfocitario. Si entra un antígeno, ¿cierto? Si consumimos alimentos en la calle, donde la persona está tomando la blada, está tomando el alimento. Necesitando bacterias probablemente, ¿no es cierto? O algún antígeno a la boca. Entonces ahí se empieza a formar entonces un infiltrado linfocitario. Si el estímulo continúa, ¿no es cierto? Si persiste el antígeno, el infiltrado se transforma entonces en una estructura nobular. Y eso es lo que se conoce con el nombre del nódulo linfático. Y el nódulo linfático tiene un casquete, una corteza, una caperuza, eso más, ya vamos a decir como esta constituyente, eso más externo. Y el centro tiene un centro germinativo, ¿ya? Ahí es donde se produce la expansión coronal. Entonces ahí vamos a entender por qué se produce la inflamación de los ganglios o de las amiglas. En un tanto es más. Entonces así está constituido entonces el nódulo linfático. De tal manera que si hacemos un análisis de la estructura nobular linfático, tiene una zona externa llamada caperuza o casquete o corteza. Y tiene una zona central o interna que se llama el centro germinativo. De tal manera que el centro se llama centro germinativo porque ahí están los linfocitos B y maduros. Acuérdense, B y maduros, ¿ya? Que van a entrar en expansión coronal. ¿Me entiende? En multiplicación. Ya dice que por cada linfocito se multiplica o se produce en un mitosis 128 linfocitos se producen. Y esto explica por qué ahora existe la inflamación de la amigra, la amigralitis. Aumento de tamaño. Porque cada nódulo que está presente aumenta de tamaño. Por lo tanto el limbo de la fauna se disminuye. Y por eso le duele, le duele rosa, ¿ya? Y genera dolor. Y ya saben por qué aumentan los ganglios. La linfoadenitis. Ganglios cervical. Ojo acá, ¿no es cierto? La persona va al dentista con una inflamación de un ganglios, ¿cierto? En las regiones maxilas. De la bandíbula. Entonces, es porque está inflamado un ganglio. No puede hacer nada. Porque hay algo que está infineando. ¿Y por qué se inflamó? Porque los centros germinativos entran en expansión coronal, ¿no es cierto? Se produce una alta metasa de mitosis. Cada linfocito que está acá, por lo tanto, todo esto aumenta de tamaño y todo el órgano aumenta de tamaño. Y eso se llama linfoadenitis o, ¿no es cierto?, amigdalitis, en el otro caso. Y eso es el centro germinativo. Ahora bien, al término de la última división, ya lo hemos visto en conectivo, ¿no es cierto?, mitótica, los linfocitos B se transforman en plasmositos. Donde estos plasmositos van a sintetizar la inmunoglobulina o anticuerpo específico contra el antígeno, ¿cierto?, que le indujo la formación. Pero que hay un grupo de células remanentes, células con memoria. Por eso nos vacunamos contra el coronavirus, porque tenemos células de memoria, ¿cierto?, para que cuando llegue entonces este mismo antígeno, pero ahora vivo en la vacuna, ¿cierto?, u otro, y no otro, el mismo antígeno, se multipliquen y genera entonces una expansión coronal y al término de estas divisiones en la forma de plasmositos que van a sintetizar la inmunoglobulina o anticuerpo contra entonces ese antígeno vivo ahora para defendernos. Y ese es el principio de la vacuna. Ese es el único principio de la vacuna. Ok, sigamos. Entonces, los nódulos linfáticos, ¿no es cierto?, el casquete o caperuzo, no lo hemos descrito, no lo describimos, es la parte más ancha, siempre la parte más ancha, entonces, lo que da hace el lumen del órgano. Y la parte más delgada, esto que está abajo, entonces, lo hace la zona más profunda. Eso que está ahí. Opción del puntero. Hace la zona más profunda. Ahora, ¿cómo está constituido? Bueno, esta región está constituida, está densamente poblada por linfocitos B, pero pequeños y maduros. Fíjense, aquí tengo linfocitos B inmaduros, ¿ya? Y algunos son grandes. Aquí son pequeños y maduros, ¿ya? Por esa razón, entonces, está muy densamente poblada, por eso está oscuro. Hay más células acá, pero linfocitos B maduros. Por eso tiene una reacción vasófila, cual es la hematopsilina. Y ahí es donde estoy yo viendo, siguiendo el cauce, esa es la región marginal. Esa zona está poblada por linfocitos B inmunocompetente, como vamos a ver a continuación. Ahora, el centro, en cambio, el centro germinativo está menos poblada por linfocitos B inmaduros. Ahora, la zona, eso es lo que estaba diciendo, la zona de linfocitos B, lo más externo, eso que está dentro de la punta del puntero, ¿no es cierto?, que se ubique en la mucosa del tejido conectivo, se llama región marginal, y está poblada por linfocitos B inmunocompetente maduro. O sea, esto es que son sembrados por el tipo, pero maduro, reacciona entonces frente a un antígeno. Ahora, los nóbulos entonces linfáticos, ¿no es cierto?, es el cajete, y ese es el centro germinativo. El centro germinativo tiene una región clara, y usted la puede ver aquí. Así que esta es la región clara, y esta es la región oscura. Entonces tiene una región clara, y una región oscura. La región clara es poco poblada por celos, está constituida por linfocitos pequeños, y aumenta el número, que es el número de macrófono, pero linfocitos B, ¿cierto?, y maduros. La región oscura ahora está densamente más poblada, ¿no es cierto?, por celos, por linfoblastos, todos estos son linfocitos B, linfoblastos, linfocitos medianos y grandes, B inmaduros, por macrófono, células dendríticas y células de transición de plasmositos. Esa es la población celular que tenemos los nubos linfocitos. Bueno, pero posee una cápsula, pero no de colágeno. La cápsula está constituida por células reticulares de origen mesodermista, que tienen capacidad fagocitaria, que son distintas las células reticulares del tipo. Esas no solamente protegen la maduración del linfocito T. Estas son células reticulares que se disponen, son estrelladas, pero ahora se disponen en forma planada. Y que separa entonces el casquete del centro germinativo. Esa es la cápsula celular que tiene. Ahora, dependiendo de los nódulos, tenemos dos tipos de nódulos. Un nódulo primario es aquel que no tiene centro germinativo, como muestra esta diapositiva acá. Y al lado tengo aquí, un nódulo secundario con centro germinativo. Entonces, cuando no tiene centro germinativo, es nódulo primario. Entonces, recién están llegando los antígenos. Si continúa el antígeno, se transforma en nódulo secundario. Entonces, tiene un centro germinativo. Una zona clara y una zona oscura. Ahora, nuestros nódulos linfáticos, entonces, son órganos que están en la ambuosa, expuestas al líquido tisular, ¿cierto? O extracelular, que les vayan para captar los antígenos. No presentan cápsulas conectivas, ¿no es cierto? Aquí no tengo cápsula de colágeno, que le envuelven, por lo tanto, están ubicados en el tejido conectivo. Por lo tanto, pueden aparecer y desaparecer. Entonces, hay estructuras transitorias. Aparece como un infiltrado linfocitario, transforma en nódulo linfobido. Desaparece, volviendo a un estado de regresión, como infiltrado linfocitario, después desaparece el infiltrado. Y aquí no ha pasado nada. Entonces, en forma libre están en las mucosas. Siempre en las mucosas digestivas, respiratorias, renal, tracheal, en todas las mucosas. Son estructuras temporales y pueden aparecer y desaparecer. Ahora, el órgano, estos mismos pueden tener órganos en forma permanente. Por ejemplo, ¿dónde? Las placas de pelle. ¿Y qué son las placas de pelle? La presencia de nódulos en la región final del intestino delgado, en el hilo, ¿ya? Y tú, como un órgano linfobido. ¿Dónde más? Es las amigulas, en todas las cuatro amiglas, ¿no es cierto? Dije cuatro amiglas, ¿cuáles son? Las amiglas faringeas, palatinas, linguales y tubares, cuatro amiglas. Y el apéndice vermiforme, ese que se inflama, que es apendicitis, ahí también tenemos, entonces, nódulos linfobidos. El apéndice se actúa como un órgano linfobido. ¿Dónde más? En los ganglios linfáticos, que filtra a la linfa. Y el vaso, que filtra entonces hace la circulación de la sangre para captar antígenos. Ahí está en forma emergente con la misma constitución. De tal manera que cuando veamos entonces los contenidos para la tercera vamos a ver órgano linfobido y ahí vamos a decir que ahí tiene entonces una estructura de un órgano nódulo linfático con los mismos constituyentes en la zona clara y en la zona oscura. Las amígdalas. Entonces, ¿qué son las amígdalas? Las amígdalas, ¿cierto? Captan antígenos que ingresan a la cabina y están constituyendo, ¿cierto? por nódulos linfobidos en forma permanente. ¿Cuántos tipos de amígdalas tenemos? Las faringias que son únicas para la regeneración faringia, las palatinas que están por detrás del vero palatino, las linguales que están por detrás de la vea lingual y la tubaria que está, ¿no es cierto? alrededor de la trompa de Eustaquio, que es una tuba de renazonancia que tenemos. Entonces, analicemos las amígdalas. Las amígdalas, ¿cierto? Función captar antígenos hinchadas inmediatamente por la boca. ¿Cuáles, por ejemplo? Las palatinas. Esa. ¿Y cuáles más? Las linguales. ¿Se fijan? Ahora, las palatinas se inflaman, las linguales no porque en la lengua tenemos el drenaje de glándulas alegales menores y por lo tanto los antígenos los van drenando, los van sacando, los van limpiando. En cambio, los antígenos se acumulan, ¿no es cierto? Detritos, qué sé yo, y ahí se inflama. Y eso es lo que produce entonces la amígdalitis. Y el himmo, cuando se inflama esta, ocupa todo este espacio y este espacio acá y el himmo de la fósica es trecho. Por eso al comer, el paciente que tiene amígdalitis le cuesta. Entonces, cada vez que se resfría, usa amígdalitis, por resfriar más cuidado y al final llegar a concluir que es trecho y pala. Pero cuando se trecho, ¿no es cierto? Se elimina una defensa que tenemos nosotros en la que llevará. Entonces, las amígdalitas son las palatinas linguales. ¿Cómo son? Ahí tengo las palatinas por detrás del bebé lo palatino y ahí tengo las amígdalas linguales. ¿No es cierto? Es la base de la lengua. Las palatinas, ¿cómo están constituidas? Son dos y se ubican por detrás del bebé lo palatino. ¿Ya? ¿Cómo están constituidas? Entonces, son órganos que tienen que ser entre 10 a 20 imaginaciones. Estas que están acá, esas 1, 2, no es cierto, aquí 3, 4, 5, 6, 7, bueno, 8, 9, 10 ya. ¿Y por qué hace esto? Igual que las vellos intestinales, para tener mayor cantidad de nódolo linfático, esos que están aquí. Aquí hay un instante. ¿Me fijas? Y por todo el perímetro tengo nódolo linfático. ¿Ahí están? Ahí están, ahí están. ¿Me fijas? Entonces, para aumentar, para tener mayor cantidad de nódolo linfático, tiene este instante como pliegue. ¿Qué poseen? Poseen un revestimiento que se nota mejor. Bueno, ahí también se nota de epitelio estratificado plano no queratimizado. ¿Ya? y tiene un entrante, es el epitelio revestimiento, estratificado plano no queratimizado. Pero tiene un entrante poco profunda, esta que está acá, que recibe el nombre, esta que está acá, que recibe el nombre de cripta, esa entrante. Y tiene, por debajo, tiene una cápsula gruesa de colágeno que protege la infiltración o la proyección del antígeno, o sea, zona más profunda. Este es el colágeno que está ahí. Muy grueso. O ese colágeno que no está ahí. Muy grueso. Que evite entonces que el antígeno pueda penetrar a su interior. ¿Ok? Tengo un chat. ¿Qué me dice el chat? Ok, Katherine. Katherine Loyola. Ok, Katherine. No sé qué pasa con las conectividades de internet. En vez de mejorar, ¿no es cierto? Porque muchas tienen fibra de vidrio. Se aumentará las conectividades que tenemos problemas en la conectividad. A mí se me cayó, ¿no es cierto? No me intentamos. Yo tengo que reclamar para que me venga a arreglar esta situación porque yo trabajo en base a la conectividad con ustedes. Entonces, así son las amigas palatinas. ¿Ya? De tal manera que si nosotros, esa es la cápsula de colágeno. Ahora, las amigas linguales, ¿no es cierto? Son muchas y se ubican por detrás, digamos, en la base de la lengua, ¿ya? Por detrás de la B lingual. Tienen características casi iguales pero de diferencia en la cápsula. Mire, el epitelio es igual. Es ratificado plano, no creativista aún. Ahí está. El mismo epitelio es de las palatinas. Las entrantes son poco profundas por lo tanto se llaman criptas. Hasta ahí estamos igualitos. Pero esto se difiere. La cápsula es delgada, ¿no es cierto? y que protege entonces el infiltrato de antígeno hacia el interior de la lengua. Y esa es la cápsula. Esa. Muy delgada. Es la única diferencia con la amigra palatina. Pero el epitelio, las criptas son iguales, la cápsula la difiere. Pero esta es distinta ahora. Y bueno, aquí tengo las dos comparaciones a la amigra palatina y linguales. Ahí están entonces, ambas tienen entonces estas 10, 20 instantes e imaginaciones que ya sabemos que se llaman criptas, ¿cierto? Esta es la amigra lingual y abajo tengo la amigra palatina. Fíjense, esta está con HE, está lingual y esta está con fanguiz. ¿Por qué se hizo con fanguiz? Para demostrar el colágeno que está acá amigra la palatina. Mire la cápsula, muy gruesa. Mire la cápsula acá esa rosada que está muy delgada. Pero ambas tienen entonces el mismo epitelio. Poseen criptas, ambas, su epitelio también es idéntico, epitelio es clasificado plano, no lo que está utilizado. Pero la cápsula es la variable. La palatina es gruesa como esta acá, ¿cierto? Y la lingual es delgada como se muestra ahí. Pero nos falta ver ahora la otra amigra, ¿cierto? Esa es la palatina y esa es la amigra de las linguales. ¿Qué nos falta ver? Esta que está acá arriba, la amigra faringe, esa que está ahí, en uno, esa que está acá arriba, es única. Esta es la región de la nasofaringia. La amigra faringe es única y ubicada en la nasofaringia. Fíjese que tiene características diferentes. En primer lugar, está presente un epitelio travestido por un epitelio pseudoestratificado, siléntrico, celiado, con células calisiformes, igual que el epitelio de tráquea. Ahí está. pero ahora tiene una entrante muy profunda, esta que está acá, esa. Esa entrante ahora son muy profundas que se llaman pliegues y esos son los pliegues y tiene una cápsula delgada, ¿ya? Que va a mostrar parte de ella, ¿no? Ahí estamos porque me falta la parte profunda. De tal manera que aquí tengo entonces casi completa la amigra faringe, ¿no es cierto? El epitelio no se nota mucho, ¿no es cierto? Pero es un pseudoestratificado cinético, siliado, con células calisiformes. Las entrantes son muy profundas que forman nombre de pliegue y esta cápsula ahí está, sea muy delgada, ¿cierto? Y ahí tengo la nomenclatura entonces de todas las leches que aparecen. NL, nobulo linfático, centro climativo, esto, ¿qué significa E? Eritrocito, ¿ya? Eso, pliegue de la cripta, bueno, aquí está malo porque eso debería ser entrada de pliegue, pero no de cripta. Y ese era el surco de la cripta, el surco del pliegue y la cápsula por debajo. Perdón, ahí está el resumen. ¿Rofén? Sí. Disculpe, ¿podría volver un segundo a la lámina de atrás? Por favor. ¿Cómo no? Me asustaste. Ya está. ¿Ahí? ¿Esa? Sí, gracias. Ok, ¿le sacaste foto? Sí. Qué bonito el sonido del clip. Yo soy fotógrafo, me encanta la foto. Entonces está la sigla, pero aquí está el resumen. Es única, presenta un epitelio de tipo respiratorio, parece que en la tránsula tiene un epitelio certificado cilíntrico ciliado. Ese se llama epitelio respiratorio también porque está en todas las vías respiratorias, ¿ya? Casi en todas, excepto en los bronquios y hincha pulmonares empiezan a modificarse hasta llegar a hacer los albeos como un epitelio simple plano. Pero la ansiedad, entonces se llama epitelio respiratorio, el epitelio certificado cilíntrico ciliado con células calificóricas. No presenta cripte, sino pliegue, esto es un instante muy profundo, y presenta una cápsula del caso. Ok, yo creo que aquí estaríamos listos entonces con la caída de estomatognatia, ¿ya? Pero no se me vayan. Soy como don Francisco, no se vayan, ¿ya? ¿Se acuerdan cuando hace la teléfono? No se van, hermano. No se vayan. Cinco minutos de receso, Katherine. Ah, no, para acá tienen que ir a problemas. ¿Qué les parece? ¿Cinco minutos? Buenas noches. Ya, bueno, profesor. Mientras yo hago el cambio, vamos a ver la glándula salivale ahora. Y la próxima clase es mal, y después ventina, después periodo de protección y terminamos los tomatognáticos. Este capítulo es muy corto. Gabriela, sería necesario con Katherine que llegue en un consenso para mejorar las notas, porque tiene un 40% del porcentaje de sus notas. La prueba que hicimos ayer, 30%. No doy resultados hasta mañana, cuando terminé la prueba práctica, pero no está muy buena. Me estoy medio disolucionado. así que, por favor, no se sigan por las pruebas anteriores. Esta prueba, por ejemplo, el próximo año va a ser distinta. No les va a servir. A veces lo he enunciado, lo he hecho lo mismo, pero si era falsa, lo pongo verdadera. Entonces, Gabriela, ¿cuál es el objetivo? Que lleguemos a un consenso unánime todo el curso. Si hacemos solamente esto hematognático y el tubo digestivo lo dejamos para la tercera evaluación. Vale decir, esófago, estómago, intestino, delgado, odeno, yayuno, hilo, recto, ascendente, ¿no es cierto? Todo el recto o el colon, perdón, ante el colon, ¿no es cierto? Con sus TN, todas las características, el recto y el pasaje anorrectal y las glándulas anexas, hígado, páncreas. ¿Qué más largo? ¿Les parece? A mí, personalmente, yo dejaría solo el hematognático para que mejoren la nota, para que todos se saquen un 7, creo yo. Pienso que está bien eso, porque a partir de como esta prueba tiene más porcentaje, sería menos materia. Exactamente, Caterin, exactamente. Pero también tenemos que llegar a un consenso, tú sabes que las... Profe, ¿y cuándo sería esa prueba? Aproximadamente a fin de noviembre, ya. Ah, ya, ok. ¿Ya? Es largo para usted histología, medicina, no, porque yo termino hasta circulatorio, corto, pero más profundo. Ok, ya, 10 minutos, 5 minutos, entonces, a las 12 de 10 nos encontramos. Yo me paro un poquitito y mientras hago el cambio, entonces, a glándula, endo, perdón, glándula, a la caviar oral. Voy a cortar esta imagen, voy a cortar y voy a, entonces, hacer ahora glándulas. Ahí tengo. Ahí la pongo, entonces, como entrada de la siguiente clase. Ahí estamos. Ok, nos vemos en 5 minutos. Vamos. Gracias. 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 Esto es para tener ATV, como hacen los tenistas cuando están jugando con su plátano, chocolate, veía muy azucarada. Mañana, jueves, tendríamos práctico de stomatognatis, como mi chica, lo hago. Seguimos a tener pruebas después. Hacer un laboratorio corto nomás. ¿Cate bien? Sí, el práctico a las 2 y media, sí. Hasta la 4 y media. Por eso, no es bueno siempre hacer, tener docencia y prueba. Porque mañana, acuérdate, va a ser una audiencia muy reducida. Hoy día tenemos 47 estudiantes que están presentes, 48. de 66. De 66 parece que son los estudiantes, no me recuerdo. Pero 66 vi en pruebas. Voy a ver quién faltó, ya no alcancé a ver eso, ya, porque está, tengo pruebas con medicina, estoy haciendo evaluaciones, o sea, pregunto nuevamente. Les preguntan son distintos para ellos también, o sea, no solo ustedes. Ya mañana tendríamos entonces concreto un laboratorio corto, la primera parte entonces, ya. Vamos al labio, paladar, qué más, lengua, qué más, nubo linfático, qué más, amígdala. Ok, empecemos entonces nuestras actividades analizando la glándula salida. Ya, guau, ahí estamos. Entonces, la glándula salida, el origen, ¿cuál es? Su origen del ectoderma y se forma más o menos en la sexta, séptima semana de vida intrauterina. Y tú empiezas de la zona del ectoderma como una proliferación de células, se fijan, en la región, en esta región. Voy a empezar a formar estos colgados celulares, o viteliales, se fijan, introduciéndose entonces en el tejido subyacente que es conectivo de origen mesodérmico y si este se continúa, ¿no es cierto?, este colgajo para origen, entonces, a lo que vamos a llamar el escritómeno conducto escritor y una porción basal que yo voy a denominar entonces lo de número lugar donde se produce, ¿no es cierto?, la formación de las secreciones que nos interesa a nosotros ahora. Y esta glándula vamos a llamar entonces producto que libera su sección sección, glándula exocrina. Pero si ahora la otra, tiene el mismo origen, pero si este segmento de conexión que está acá de este tubo desaparece por apostosis para morir, ¿no es cierto?, solamente queda en las regiones donde se produce entonces la secreción. Y en este caso la secreción va hacia los capilares sanguíneos. Y esta glándula la vamos a denominar glándula endocrina. Disculpen. Glándula endocrina. Entonces, carecen de escritomía. El producto de la glucosa de la caluga. De tal manera que la glándula saliva, entonces, corresponde a órganos, ¿cierto?, accesorios de la cabidora de la cabidora, cuya función entonces crea la salida como respuesta a un estímulo psíquico o físico. Esto físico, cuando estoy comiendo y estoy comiendo, estoy llegando, salía. Y si creo que cuando usted ve comer, su amiga está comiendo, se atorbe, se le yecta de la caroncolengüel, secreción, como una gotita de salida. Usted se molesta y dice, disculpe, porque yo sé que está controlado por el sistema nervioso autónomo, nosotros no lo controlamos. ¿Cómo se clasifican? Se clasifican de acuerdo a su ubicación. Las intramurales o glándulas a lares mayores, como son la parotia, esta que está acá, la submandibular y la sublingual. Y tenemos estas intramurales. Las intramurales son glándulas a lares menores, localizadas entonces en la mucosa, en la lámina propia o en la submucosa. Entre ellas tenemos entre las fibras musculares, por ejemplo, las bucales, ¿ya? O las labiales. En el palardulo, las palatinas. En la lengua, las linguales. Las orofaringias, por ejemplo. O las glosofaringias, que están por detrás del velo palatino. Con todas las glándulas salivales menores. Y estas son intramurales. Las otras son las grandes extramurales. Ahora, toda esta glándula se crea una solución evacuosa, hipotónica, diluida, que contiene sustancias orgánicas e inorganes, denominada la saliva. Estas glándulas salivales, ¿no es cierto? La parotia, submandibular, o submastilar y la sublingual, entonces van a constituir entonces las glándulas extramurales. Y aparece en las sextas espinas de semana entonces había un chotelina de un hemisferio, ¿no es cierto? Environario, del ectoderma. Y van entonces a ubicarse en la cavidad oral. Dijimos que la salida es un líquido viscoso, el color produce entonces y producida por varias, la sección de varias glándulas salivales. ¿Cuál es la función de la salida? Tiene mucha función de mantener la humedad y lubricar la caviaral, la faringea y el esófago. Pobrecer los procesos de masticación, fonación, lo que yo estoy hablando, de eclusión, ¿no es cierto? Yo estoy comiendo una caluga y el producto de esta, tengo que ir fregando el líquido azucarado que me se produce y la digestión. ¿Por qué digestión? Porque en la salida nosotros encontramos a la alfa milasa salial que hidroliza los polipepti, va a decir almidones. Ahí empieza el proceso de degradación del hidrato de carbono. Mantener, otra función, mantener el equilibrio ecológico, la microflora oral. Esta es, la, la caviol es una, es una gran familia de bacterias que hay ahí. La salida es lo más contaminante que tenemos nosotros. Porque hay una flor de bacterias muy grande, distintos tipos. ¿Ya? Cuarto, facilita el funcionamiento del sentido del gusto y la percepción de los sabores. Claro que sí, porque las sustancias insueltas de la salida llegan entonces a las, a las células neurobiteliales, no sé, esos sensoriales de la lengua. Eso nos va entonces el sentido del gusto. Contribuir con la dilución, lo que estoy haciendo yo, suspensión y formación del, y de ilusión del volumetricia. Bueno, yo estoy consumiendo esta dilución de una caluga en mi boca. ¿Ya? Y de repente hago la dilución, porque ustedes se fijan, no se puede hablar y comer a la vez, por eso me disculpa al principio. Es que me puse para tener mejor ATP, porque estoy dando energía, la actividad neuronal. ¿Ya? Iniciar el proceso de digestión, pero ahí empieza el proceso, ¿no es cierto?, de hidrólice, hidrohidrato de carbono en la boca. Séptimo, mantener la integridad entonces de la mucosa oral y comportarse como una absolución biológicamente amortiguadora de la salida y finalmente la remineralización de los dientes, ¿no es cierto?, y contribuir la primera barrera de defensa de la caída oral. Claro que sí, porque la salida contiene inmunoglobulina secretora, ¿ya? La glándula salida y la glándula y la glándula secretora. Entonces nos defiende de todos los antígenos. Esta glándula salida entonces, bueno, vamos a agruparla en glándulas salidas mayores, extrínseca o extraepiteliales, eso es la parotia, la submandibular y la sublingual. Y las glándulas salidales menores, intrínseca o intraepiteliales, que son las labiales, las bucales, están las huequillas, las linguales, por detrás de la vea lingual, ¿no es cierto?, las sublinguales, las palatinas, que están en el pelo, digamos, en el palar blando, y las glósopalatinas, que están por detrás del velo palatino. Las glándulas salidas mayores están localizadas por fuera de la cavidad oral, ¿cierto?, y en ellas se distingue lo siguiente, un estroma, que en el fondo es el esqueleto, es la cápsula envolvente de colágeno, de avique, o septos conectivos, y el tejido conectivo intersticial, que están entre los adenómeros. Y el parénquima es el tejido funcional, o sea, son los adenómeros y los conductos o sistemas ductuales, conductos escritores, de diferentes diámetros. Ese es el parénquima, el tejido funcional, el estroma, el esqueleto, el parénquima funcional, o sea, el tejido funcional está constituido por los adenómeros que tienen alguna forma de una uva redonda, son acinosos, otras son como estas uvas largas, ¿ya?, unas blancas, tubulares, o tubulos acinosos, largas, y una dilatación. Ahora, estas glándulas pueden ser pues en simple, solamente una de número, o de números ramificados, normalmente son ramificados, ¿ya?, tienen muchas, es como un racimo de uva, muchas uvas por cada racimito, y compuesta porque tiene también muchas ramificaciones de conductos escritores que van a llegar a un solo conducto escritor, por ejemplo, el conducto parotillo, pero es como un racimo de uva, y el conducto parotillo es el gajo principal. Ahora, los conductos ductuales, ductuales, ¿cierto?, los conductos ductuales, ¿ya?, son los conductos escritores. El que se inicia, el primer conducto se llama intercalar, y tiene entre 20 y 25 micro de diámetro, y está constituido un epitelo simple cúbico bajo. Vamos a verlo en un corte histológico. Luego continúa el estriado, ¿y por qué se llama estriado?, porque tiene como estriaciones, está constituido un epitelo simple cilíndrico. Y finalmente tenemos ya los escritores propiamente tal, que ya tienen cedro estratificado, ah, estratificado, dependiendo de la zona donde drena, ¿ya? Siempre el conducto final adquiere la superficie, ese conducto adquiere la superficie, el mismo epitelo de la superficie donde drena. Ahora, aquí tengo los tipos de conducto, fíjense que el primer conducto, este es el intercalar, este que está acá, ¿y por qué se llama así intercalar?, porque está intercalado entre los benómeros, estos son las porciones benométricas, y el conducto estriado, este es el estriado, se fija, tiene como estriaciones, aquí está, es el conducto intercalar, está continuo un epitelo simple cúbico bajo, ¿ok? Sigue el conducto estriado, este que está acá, ¿y por qué se llama así?, porque tiene estriaciones, ya vamos a ver por qué, y aquí tengo las porciones benométricas, se fija, y todas estas porciones están por fuera, no es cierto, por dentro de la membrana basada, una célula que se llama miopitela, estas son las que estrucan cuando uno tiene, como esprime el limón, lo hace con la mano, los gourmet lo hacen con la mano para que no altere el sabor del limón, fíjense, siempre los que hacen, los chefs esprimen el limón con la mano, eso es lo que hacen las células miopitela, esprimir el adenómero para que le vea su secreción, entonces, los tipos de conductos escritores, aquí los tengo, lo mismo, hay, el conducto intercalar, el conducto estriado, se fija, y falta, NF, falta el escritor preferiblemente tal, y aquí tengo lo adenómero, este es el asino celoso, y este es un túbulo, mixto, porque tiene la forma tubular y por fuera y por fuera una parte de un asino, este tiene doble secreción, ya no lo voy a mostrar en detalle ahora, porque si no vamos a confundir, estamos viendo los conductos, tipo de adenómero, aquí sí que entramos y conducto, fíjense, cuando el adenómero es redondo, igual que es aguas negras, decimos que tiene una forma asinosa, ya, es un asino, y las células liberan un líquido parecido al suero sanguíneo, rico en proteínas, por eso se llaman asino celoso, ya, ahora, cuando la estructura es tubular, por ejemplo, una botellita o un tubo de ensayo, ya, se llaman tubulares, y eso siempre libera una secreción mucosa, una solución rica en mucopolisacario, va a decir, en polisacario que se hidrata con el agua y forma el mucus o mucina o moco también, pero esos tubos de ensayo a veces son terminan en forma dilatada, ya, y en ese caso se llevan tubulo asinoso, tubular con una higitación asinosa, y a veces esos tubulos asinosos, no es cierto, liberan mucina, pero a veces estos tubulos asinosos tienen media luna cerosa, esta que está acá, esta acá, por lo tanto, la secreción es mixta, cerosa y mucosa, por eso la relación este se llama tubulo asinoso mixto, y aquí tengo un corte transversal de esto, fíjense, este tubulo, uno, yo, aquí esto está malo, esto lo saco yo de internet, yo no puedo decir que este es un tubulo asinoso, mucoso, ¿por qué razón? porque puede ser un tubulo, una fórmula tubular, porque el corte ya está en nivel, no tengo mayor información porque el corte es transversal, lo que sí tengo información es que la secreción es mucosa, ¿ya? porque tiene núcleos, fíjense, aplanados, tú haces lo que tiene núcleo aplanado, tiene liberación de polisacarib, todo núcleo redondo tiene secreción cerosa, lo que sí que entonces para el diagnóstico real yo tendría que decir que es una secreción mucosa, nada más que, no puedo decir que es tubular o tubulo asinoso, está de madre, este sí, porque el corte es, el corte es longitudinal o se quita, hay que tener cuidado cuando tengamos las evoluciones, pero vamos a ver aquí muchas cosas de esta, el tipo, entonces aquí tengo, fíjense, el primer segmento, este es el conducto intercalar, ¿ya? este es los conductos intercalares, este es un anómero tubular, ¿te fijas? este es un tubulo, pero, debería haber visto este primero, este es un asinoceroso, fíjense, tiene núcleos redondos, este libera una secreción rica en proteínas, como el suero, por eso se llama asinoceroso, pero vamos a esta, este es tubular, núcleo ablanado, pero la parte final, distal, tiene la mitad de uno de estos, entonces este es un tubulo mixto, ¿se fijan? y aquí tengo el siguiente conducto del intercalar, tengo acá el conducto estea, ¿por qué se llama estea? porque tiene pliegues basales, ahí está, esta es una célula, la célula absorbe o reabsorbe el sodio, todo el sodio que va siendo liberado acá, se reabsorbe, para no estar consumiendo a cada rato sodio, ¿ya? entonces lo hacen contra el agradiente, por eso se tiene mucha superficie en estas regiones basales y aquí existen muchas mitoconias, entonces lo hacen contra el transporte activo, ¿ya? gastando ATP, para reabsorber el sodio para que no se elimine, si no tendríamos que estar comiendo a cada rato sodio, sodio, y sabemos que el sodio es muy dañino o la hipertensión y aquí tengo el conducto intercalar, ¿se fijan? ese que está ahí, está constituido en un epilio digamos simple y los conductos intercalar simple plano, en los cúbicos planas, baja, ¿ya? ahora, estas células tienen poco citoplasma, por lo tanto lo que más predomina son los núcleos, eso es muy oscurito, lo vamos a ver en un corte histológico, aquí por ejemplo, ese es un corte histocalar, este es un corte hiparotia, ¿ya? y fíjense, ¿qué es lo que veo aquí? más núcleo, poco citoplasma, ese es el conducto intercalar, este es un conducto acidófilo, ¿por qué tengo acidófilo? se tiene con la eosina porque tiene muchas mitocondrias y la mitocondria tiene una enzima de la succino de ciruginasa y tiene afinidad por la eosina, por eso tiene con son eosinófilos o acidófilos, por eso son rosados, este es el que le dice el transporte activo, saca sodio de aquí hacia acá, el técnico conectivo. Ahora bien, sigamos. Entonces, el conducto intercalar posee un epitelio simple, cubo bajo, y da la apariencia de hacer vasófilos, oscurito, pero no es porque tenga un citoplasma o suyo, sino que tiene poco citoplasma y lo que uno prevé de observar ese nóclo, nada más que por eso, es un artefacto visual, digamos, ¿cuál es la función? Estos agregan iones bicarbonato a la salida, ¿ya? Y absorben cloruro a la salida, o sea, absorben, entonces, HnCO3, el ion bicarbonato y absorben cloruro, el cloro, el ion cloro. Son muy importantes en las glándulas serosas y ausentes en las glándulas mucosas, como esta, por ejemplo, es una glándula serosa, es la parotia, fíjese, estos son los asacinos, tienen un color redondo, por lo tanto, la parota, es lo que libera una proteína, rica en proteína, y como es la paroteína, la milasa, la alfa milasa salivar, los conductos encreados son así, si se fijan, tienen estriaciones basales, que aquí está mucho mejor, simplificado, aquí está mejor, y por qué tienen estriaciones basales, para aumentar la superficie de reabsorción, y en estos lugares tienen muchas mitocondrias porque realizan transporte activo, sacando sodio de este lumen hacia acá, ¿ya? Y como tiene esta estructura como estriada, se llama conducto estriado, pero como tiene, por otro lado, tiene muchas mitocondrias, esta mitocondria tiene una enzima de la sucina de citogenanza que se tiene con la docina, su citoblasma es acidófilo, el rosado, entonces, el epitelio es simple cilíndrico con núcleos redondos y pliegues basales, estos que están acá, estos son los pliegues basales, ¿no es cierto? y abundantes mitocondrias entre los pliegues basales, ¿para qué? Para la reabsorción de iones por transporte activo, entonces, y eso le da un acido, sí, la acido blabla, el exceso o el aumento de mitocondrias, y ¿qué es lo que reabsorre? Sodio, y eso son los pliegues basales, entonces, ¿ya? esos son los pliegues basales, entonces, alrededor del núcleo posee pocos perfiles de red, ¿no es cierto? y de Goldie, porque es una célula transportadora de iones, es decir, todo lo más pical, entonces, contiene pocas vesículas dispersas, tiene un red, isosoma y difomas libres, no es una célula rica en organelas, pero sí en mitocondrias, su superficie pical presenta entonces micro y ya es corta, esta que está de aquí, pero en la base tiene pliegues basales, ¿el conducto este ha visto ahora? no solo un esquema, sino que al corte histológico, aquí tengo la glándula cerosa, fíjense, este es un conducto intercalar y este es el conducto esteado, ¿se fijan? y fíjense, ahí tienen los pliegues basales, por esa razón se llama el conducto esteado, ¿qué hace esta célula? transporte activo de sodio, el estrolito, en el fondo, no son los sodios, entonces, sodio, ¿ya? y este que lo hace el conducto, entonces, que el primer conducto de salida, incorpora cloro, ¿ya? funciones del estriado, entonces, la célula del conducto de salida tiene la capacidad reactiva del electrolito, por transporte activo, como sodio y cloro, y se creta en potasio y bicarbonato, entre las células sin índice, hay también presente algunas células oscuras, estas que están acá, ¿ya? contenidos numerosos mitocondrias y pequeños células basales dispersas, expresen mal, estas son las dispersas, las células oscuras son aquellas que tienen, entonces, continueros, las que son más acidóceos, en el fondo, y los conductos escritores permanentes ya son en conductos grandes que están en los sectos conectivos de mayor tamaño y son epitelios, ¿no es cierto? va a variar, empieza la modificación como pseudoestratificado ya, o biestratificado, entonces, son, los conductos van a variar de la medida que se va, entonces, acercando hacia la cavidad de salida, la cavidad oral, cerca de los conductos de estea, entonces, estos conductos pueden ser un epitelio pseudoestratificado o biestratificado con células elíntricas altas, parecidas a las células de estea, entremezcladas con células calisiformes, y células pequeñas basales. A medida que el conducto se acerque al cambio, entonces, gradualmente, el epitelio es el epitelio estratificado plano no caracterizado. Los conductos que todos entonces principales modifican la salida final, alterando la concentración del electrolito y también mediante la adición de componentes mucóides o de musina. Existen células de osinófila especiales llenas de mitocondria que tienden a lo que glisaza en los conductos de la glándula mucosa, conocida como oncocito, y posiblemente representa el cambio de lo que se produce con la edad de la salida. ¿Ya? Los conductos entonces, el escritorio es probablemente en darle que tenga un esquema, se fija, de, se ha, se ha modificado entonces, el epitelio, ¿no es cierto? simple, ha sido certificado hasta llegar a todo ser certificado, incluso hasta con células calisiformes como muestra en la cabeza de flecha. Y aquí está la porción entonces de los conductos escritores de las glándulas salivales. Por ejemplo, aquí está el ejemplo un aceno. Hemos hablado de los conductos, luego hablamos antes de los aceno. ¿Qué proporciona el aceno? Agua, ¿qué más? Sodio, ¿qué más? Potasio, ¿qué más? Biom bicarbonato, ¿qué más? Cloro, ¿se fija? Todos esos componentes lo incorpora el aceno a la secreción. Ahora, el conducto estiado, ¿qué hace? Perdón, intercala previamente. ¿Se fija? Ingresa hacia el interior biom bicarbonato, ¿cierto? Y saca cloro hacia afuera para que no estemos consumiendo sal a cada rato. Por lo tanto, los conductos y aceno intercalares es una salida primaria, ¿no es cierto? Iso o hipertónica con respecto al plasma. El conducto es cheo, ¿qué es lo que hace? Fíjense, hay reabsorción de sodio y de cloro, ¿ya? Pero eliminación de ion bicarbonato y potasio. Por lo tanto, ¿no es cierto? Va variando la composición y finalmente los conductos excretores propiamente están las salidas es una salida secundaria, ¿cierto? Y potónica con altas concentraciones de potasio. Ok, lo mismo acá, ¿no es cierto? Aquí tengo el conducto lacino, este es el conducto intercalar y este es el conducto estiado, ahí están los pliques basales, ¿te fijas? Pero, ¿por qué puse esta? Porque, esta es la disposición, porque, fíjense, por fuera de esta célula secretora, aquí está esa célula de color grisáceo, ahí está su núcleo, y esas son células mioepiteliales que están y por fuera está la membrana basal y estas están en los adenómeros y primer segmento en el conducto intercalar, aquí son de forma, las mioepiteliales en forma de pulpo con muchas pronunciaciones, en cambio aquí son aplanadas, ¿por qué aplanadas? Porque acorta el conducto, aquí exprime el adenómero y esas se denominan células mioepiteliales, ¿no es cierto? Que tienen capacidad de contacto, es una célula muscular lisa en el fondo, pero mioepiteliales porque están con características epiteliales, ¿ya? Una al lado de la otra, con capacidad de contacto. Ahora, los conductos de los escritores, aquí están todos, fíjense, ahí está el asino, el secretor, luego en los tubos, tuvo los secretores y empieza entonces el conducto intercalar, ¿no es cierto? Los conductos intercalares, luego los conductos escritores propiamente central y el conducto terminal, que puede ser conducto parotidio, el conducto pancreático, el conducto que usted, ¿no es cierto? El final se denomina así, o submandibular, ¿no es cierto? O su lenguaje, o submandibular, o mandibular. Los epónimos, ¿no? De esteno, ¿no es cierto? Lo hemos sacado, ¿ya? El esteno correspondiente al conducto parotidio. De tal manera que una glándula tiene un estroma, ¿qué es lo que es el estroma? Entonces, en una glándula, ¿no es cierto? Es la, el esqueleto. Esa es la cápsula de la glándula. La glándula tiene entonces una clápsula por fuera que le rodee. Y a partir de la cápsula se originan los tabiques, estos que están acá. Estos tabiques otra vez con los cetos interloares porque están separando, fíjate, es un lóbulo. Aquí hay otro lóbulo. Este otro lóbulo. Esos son interloares. Pero a partir del tabique interloar se originan otros cetos. Es un lóbulo. Los, ¿no es cierto? Es un lóbulo. Y entonces se van a originar los cetos interlobulillar. A partir del ceto interloar se origina estos cetos más pequeños que se llama interlobulillar que separa ahora, ¿no es cierto? A los lobulillos que son cementos pequeños. Ese, por ejemplo. Pero, a veces los lobulillos tienen otros cetos que se llaman interlobulillares que no separan a su vez el lobulillo en dos o tres sino que se profundizan y llegan hasta cierta región nomás. Nada más que está ahí. Fíjate, y eso se llama los intralobulillares. Entonces tenemos cetos, cápsula, tenemos los interlobulares, interlobulares, los cetos intralobulillares y los cetos interlobulillares e intralobulillares dentro del lobulillo. ¿Quedó claro eso? A lo mejor los confundí. Y de la cápsula se llaman cetos interlobares. De los cetos intralobulillares los interlobulillares estos, separando los lobulillos. Dentro del lobulillo los intralobulillares, ¿ya? Que no dividen los lobulillos en dos, sino que llegan hasta ciertos niveles. Por ejemplo, este que está aquí. Hasta ahí llega. O estos que están aquí. No los separan en dos o en tres segmentos. Es un solo lobulillo. Este está más clarito. Llegan hasta ahí nomás. Esos lo intralobulillares. Ahora, los mecanismos como se liberan su secreción es a través de las células mipiteliales. ¿Ya? A través de las células mipiteliales, entonces, esas que están ahí mostrándose, se fija en la porción adenoméricas, son verdaderos pulpos que están ahí y en el primer segmento del conducto intercalar que encontramos entonces estas células. Estas células mipiteliales son entonces células con capacidad de contracte y contienen entonces actina y miocina y que abrazan entonces a las regiones basales y de las células sectores del adenómero. Las regiones basales entonces de esta región del conducto intercalar y el adenómero. ¿Para qué? Para exprimirlo. Y por fuera siempre está la membrana avanzada porque si tuviera la membrana avanzada por dentro no tendría como sea de exprimir. Estas células entonces se asemejan a células de músculo liso pero también pueden tienen características de células epiteliales puesto que contienen dos células intermedios de citokeratinas. O sea, son epitelio. Las células mipiteliales también participan en la morfogenesis de la glándula. Modulan la proliferación y diferenciación de las células luminales. Ya, luminales lo que está en el lúmenos y participan en la formación de la matriz de estas células. Y estas son las células epiteliales. A ver, ahí les mostraba las mismas. Estas son las células sinosas, estas son las células mucosas, fíjense, son distintas. Este es el conducto intercalar, está ubicado ahí y este es el conducto estriado. Estas son las mipiteliales, aquí ya está mejor. Fíjense, aquí en la porción aeromédrica tienen muchas pronunciaciones. Se fíjense, ahí está la célula mipitelial. Exprime entonces el aeromédulo, ¿ya? Y por fuera está la membrana de la sal, eso que está ahí. Y el conducto intercalar, por cierto, son de forma aplanada, son aplanada. Entonces, son células con capacidad de contacte y nervada por el sistema nervioso autónomo. Nosotros controlamos la sección de la salida. Por eso le digo yo, cuando yo veo comer, ¿no es cierto?, algo sabroso y yo no estoy, no consume elementos, de repente, ¿no es cierto?, sale una eyección de la caruncola igual, producto de esta visión que yo estoy viendo comer, ¿no es cierto?, este estímulo visual, y se libera entonces, se contraen, ¿no es cierto?, estas células y libera entonces la eyección que puede ser a nivel de la caruncola igual, de la glándula sublingual y su mandibulario, porque la parotea debe ser a nivel del segundo molar superior. Y sus formas entonces son hechas ya abrazando a la número y alargada entonces en el conducto intercalar, alargada para cortar el conducto intercalar. Se ubica entonces entre las células secretoras y la membrana basal. Esta célula vitalera vista ahí. En la de novedo son de forma como pulpo, ¿se fijan? y en el exómeno en el primer cimento son alargadas. Entonces, son células con capacidad contraste, con muchas prolongaciones hidroblomáticas y en la de novedo. Y está en un caso entonces la membrana plasmática y la membrana basal del vitro glandular. Tiene forma variada se ubica en el conducto y hay número, ¿no es cierto? Cuando están bajo la célula de la proximal del conducto es zona plana, alargada y rodeándola de nuevo en zona estrellada. Estas entonces adquieren el citrograma digamos se adhieren al citrograma de las células glándulares y a la membrana basal mediante entonces hemidemosomas y a otras células miopitilares por desmosomas. Entonces tienen complejo de unión hemidemosomas y desmosomas. Ambos sitios de las células miopitilares son fundamentalmente para expulsar el producto entonces secretor hacia el conducto excretor. Vista el microscopio electrónico es también la célula miopitilares se ven así de barrido se fijan vemos la superficie nada más miren cómo están muy estrelladas muy estrelladas estas son las esas son las que tienen capacidad de exprimir entonces el adenuero mediante microscopio electrónica e inmunosilicámica se pudo detectar que estos contienen por ejemplo las células en la tienen antiactina tienen actina y en vez anti miocina por lo tanto la célula miopitilares tiene capacidad contrarse porque tienen actina y miocina detectado por los anticuerpos antiactina y anti miocina y aquí está mostrando el centro de la transmisión los fundamentos de actina y se usó un anticuerpo antiactina y este es el núcleo de la célula miopitilares y sus citoblarma sus citoblarma ahora empecemos las glándulas mayores las glándulas mayores es la parotia ya que pesa no es cierto entre 25 y 30 gramos es grande la más grande se encuentran localizadas por detrás de las ramas mandibulares y su conducto creador entonces drena su secreción a través de un conducto parotidia que tiene entre 3,54 centímetros desembocando entonces en el cuello del segundo molar superior ahí está donde desemboca su secreción ¿cuáles son las características? su paréntica funcional está formada por asinos celosos el niño puede encontrarse a enoberos mucosos pero posteriormente son celosos o sea liberan enzima la alfa milagros ocilar posee externamente una cápsula y este día en lóbulo y lóbulillo están inervadora por la inervación nerviofacial en el neuróculo temporal esa es su inervación irrigación la rama de la está irrigada por la rama de la carotia y en ella tiene un nacimiento en la vena yugular externa penetra el interior de la mandíbula incidiendose en la maxilar interna y la temporal superficial quien hace entonces la arteria facial transversa esa es su irrigación en ocasiones la carotia interna pasa cerca de las porciones retromandibular de la mandíbula que libera una secreción serosa rica en proteína como se llama la proteína la alfa milanza cerebral y aquí tengo un corte de las de la glándula parotia esto es lo que es esa es la cápsula del tejido conectivo denso colágeno que le envuelve esos son los septos interlobales de colágeno denso ese es un lóbulo todo esto es un lóbulo todo esto es un lóbulo aquí tengo otro lóbulo este otro lóbulo este otro lóbulo ahí tengo un lóbulo más pequeño pero fíjese a su vez los lóbulos están continuados con el lóbulillo esos son más pequeños por lo tanto lo que se para entonces los septos están separados los septos interlobulillares ¿cierto? que separa el lóbulo del lóbulo estos son los septos interlobulillares eso este lóbulo lo dio en uno dos varios lóbulillos es un lóbulillo 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 varios lóbulillos dividido por este septo entonces interlobulillares pero los lóbulillos tienen entonces septo interlobulillares este por ejemplo ven hecho ahí y llega hasta ahí nomás no logra entonces dividir el lóbulillo esos son entonces los lóbulos que van dividiendo a la glándula parotel aquí tengo un corte transversal de parotia fija estos son los de números y estos son los conductos intercalar así que está ahí no veo nada más entonces la parotel es una glándula sinosa cerosa que veo ahora entonces de proteína enzima similar al páncreas esta procede entonces de la adiposa en su paréntesis esa es una de las diferencias con el páncreas puede tener aquí entre los septos conectivos células adiposa el páncreas no tiene células adiposa en corte histológico esta está mucho mejor más claro ¿no es cierto? está constituido esta glándula por asinos cerosos ¿ya? entonces tiene muchos asinos cerosos y puede contener también tejidos adiposos entre los adenóveros cerosos es una de las características y aquí tengo un conducto este conducto es cheo sí ahora voy a hablar de la glándula de las células de las células cerosas las células cerosas forman el aceno ceroso esta es la célula cerosa fíjense la célula cerosa tiene un núcleo redondo aquí está ¿se fijan? y son productores de proteína presentan entonces son de forma bueno veamos primero que la forma piramidal es la base más ancha el lápiz aquí es más angostro o la base preciosa y están en contacto con esta membrana basal ¿ya? entonces su lumen está acá es estrecho está acá el delaceno ceroso muy muy estrecho tiene una gran cantidad de reticulandrolámico ruboso eso que está ahí y ribosomas libres golgi muy prominente ¿ya? ese que está ahí abundante en mitocondria mitocondria ese que está ahí ese que está ahí y muchos gránulos secretarios específicos están acá como la mayoría de las células de proteína que almacenan ¿no es cierto? secreciones los gránulos se denominan gránulos decimógenos porque son proenzimas ¿ya? entonces al liberarlo entonces se le transforman en enzimas entonces hay entonces el citoplasma apical ahí está por eso una persona ¿no es cierto? que no ha consumido alimentos tiene muchos gránulos apicales después de adquirir alimentos estos desaparecen porque los libera inmediatamente ¿por qué razón? porque lo tienen encima entonces tienen que utilizar los hidratos carbonos que consumimos el pan por ejemplo la almidone la mayor parte de los los organelas restantes se encuentran en citoplas basal o perin se encuentran en citoplas basal o perinuclear ¿ya? su citoplas basal es basófilo esto ¿y por qué es más oscuro? ¿por qué se tiene más con la hematoxilina? porque ahí está ubicado el retículo endoblámico rubro 2 entonces tiene un red desarrollado muy desarrollado y abundante de mitocondria libre ¿ya? y tributo más libre por lo tanto ¿qué sintetiza esta célula? sintetiza entonces enzimas la alfa melaza libera y la enzima son proteínas son productores de proteínas ¿ok? y esto es un acino ceroso esos son se fijan formados por las células cerosas entonces presenta un núcleo redondo ubicado en el tercio basal es cromático el núcleo o núcleo lo visible se fijan y un citoplasma basófilo por el desarrollo del retículo endoblámico rucoso muy abundante para la síntesis y proteína función secreta un líquido transparente semejante al suero sanguíneo rico en proteínas ¿ya? la derivación entre los granos y los granos se denomina entonces son dependientes del lío calcio y no hay calcio no hay liberación función de la parotia tiene muchas funciones miren es una glándula cerosa ¿qué es lo que libera? miren la cantidad de componentes que libera libera la alfa milaza seglar importante enzima secretada en un 80% secretada el enlace alfa 1-4 glucosí del almidón eso es lo que rompe el enlace alfa 1-4 glucosí del almidón ¿no es cierto? es la dígito inicial de los azúcares complejo la hidrólisis ¿no es cierto? utilizando almiones de féculas y glicógenos en componentes más pequeños como glucosa maltosa y de estén límites de pequeños segmentos entonces de hidratos de carbono más que de un disacario ¿qué más? sintetiza esta terina la esta terina es una proteína corta de 43 aminoácidos cuya función es de remineralizar entonces remineralización de la saliva inhibiendo entonces la precipitación entonces espontánea de las sales de calcio para que no se forme sarro en el fondo ¿no es cierto? sobre los dientes ¿qué más libera? proteína rica en prolina es una proteína rica en prolina con un porcentaje de 25-30% cuya función es rica entonces la prolina ácida y tiene un río importante en la formación de la placa dental rica entonces de prolinas básicas y glicosiladas entonces y posee entonces una propiedad lubricante modulando entonces a la flora a la flora bacteriana oral ¿qué más libera? inmunoglobulina A secretora posee fusiones inmunológicas actúan como anticuerpos salivales participando en el aglutinamiento bacteriano preveniendo entonces preveniendo la adhesión en los tejidos de la cabina de bacteria en el fondo ¿qué más sintetiza? la tialina salival es una isoforma de la alfa amilasa salival no es lo mismo hablar de tialina de amilasa salival o la alfa amilasa salival entonces la tialina es una isoforma de la alfa amilasa salival que hidroliza las grandes moléculas de almidón insoluble para formar almidón entonces soluble como amilodextrina eritodextrina y acrodestrina hasta formar entonces moléculas más pequeñas hasta formar entonces la maltosa para que sea entonces ¿no es cierto? la maltosa se envía hacia el estómago ¿qué más libera? fíjense lisosima la lisosima es una enzima que rompe la pared bacteriana ¿qué más libera? ribonuclease y eso hidroliza los ácidos nucleicos miren todas las funciones que tiene entonces la salida o sea la secreción de los sinoceros ¿quién más libera? peroxidazas la enzima entonces es una enzima de cuya función es eliminarlo el peroxido de hidrógeno generado localmente por las bacterias ¿quién más libera? lactomeroxidaza es una una antibacteriana eliminando las bacterias al reaccionar entonces con el cloro y el peroxido de hidrógeno H2O2 ¿quién más libera? lipasa produce la hidrólisis de los lípidos ¿quién más libera? un factor de crecimiento nervioso y factor de crecimiento epidérmico ¿quién más libera? cistatinas e histatinas cistatinas e histatinas y las funciones que produce el control de la actividad enzimática pronolítica liberada por las bacterias ¿quién más libera? en general entonces liberan glicoproteínas multifuncionales implicadas en la protección mecánica ruptura del microorganismo propiedades antibacteriales y prevención de la deshidratación del epitelio oral eso es lo que hace entonces la sección de la parotia ¿ok? estos asesinos cerosos yo tengo las doce perdón tengo la una o clota yo creo que dejemos hasta aquí no sé cuál es la opinión de su compañero y dejamos pendiente entonces la otra la otra el corte ah el corte histológico importante terminemos la parotia mejor aquí tengo el corte de la parotia ¿se fijan? este es un lóbulo es un lóbulo tengo otro lóbulo es el tabique interlobar estos son lobulillos ¿se fijan? lobulillos es el tabique interlobulillar ¿se fijan? ahora dentro del lobulillo pueden estar ahí que interlobulillare por ejemplo este es que está ahí llega aquí hasta ahí nomás ¿se fijan? entonces también consta que interlobulé e interlobulillare y adentro que tengo la parte funcional los asinos cerosos eso los asinos cerosos son como una uva negra redondito que tiene un núcleo redondo entonces por su núcleo nosotros lo diremos es un asino entonces la glándula entonces es una glándula sinosa cerosa y no se el lóbulo el lóbulillo ese es un lóbulillo perdón un lóbulo disculpen y entonces a partir del lóbulo se genera por tabique interlobulillar los lóbulillos más pequeños esos lóbulillos aquí tengo otro lóbulillo este es el lóbulo este es el tabique interlobulillar ¿se fijan? ese es el lóbulillo ahora en corte histológico mayor aumento tengo acá está muy bonita porque muestra los asinos cerosos los asinos cerosos se existen porque tienen un núcleo redondo ¿se fijan? y su sistema es vasófilo y aquí tengo un conducto intercalar y ahí tengo un conducto estreado ¿se fijan? ese es un asino ceroso ¿qué es lo que le ven? la alfa milasa es uno de los constituyentes tiene muchos más constituyentes y ese es el conducto intercalar sigo con los cortes de parotia fíjense la parotia una de las características que puede también albergar en los septos conectivos celos adiposos tiene la misma característica y el páncreas pero ese le hace diferente la presencia entonces celos adiposos la parotia puede entonces haber gran cantidad de tejidos adiposos entre los adenómeros cerosos y es una de las características y la parotia aquí con con blanco y negro aquí tengo los asinos cerosos ¿se fijan? estas son las células células adiposas células segrasa le llaman acá ¿ya? este es el conducto estreado muy grande no hay conducto intercalar acá y siguiendo entonces con nuestro análisis aquí tengo las asinos cerosos este con núcleo redondo el cromático y gránulos secretorios aquí están del alfa melaza celial y el citolama en general es vasófilo y aquí tengo un conducto estreado esas son las células cerosas y esta es es el conducto mira aquí aparece el conducto intercalar no me da cuenta y este es un conducto estreado ahora aquí quedemos entonces terminamos la parotia ¿les parece Katherine? ya entonces esto lo voy a dejar aquí con aumento y a ponerse perdón y a ponerse estudiar chiquillo por favor ¿ya? ese es nuestra nuestro trabajo es estudiar nada más que eso cuando sean profesional van a ir a la clínica va a hacer otro trabajo pero nunca van a dejar de estudiar van a tener que estudiar la farmacología ¿no es cierto? para ver cómo responde frente a un antibiótico o tal paciente uno nunca deja de estudiar siempre tiene que estar estudiando yo antes de hacer esta clase de ayer ¿no es cierto? revisé toda mi clase le agregué cosas pensé que no estaban ahí estaban presentes las escribí o sea estoy siempre en constante pero hay una clase tengo que estarla revisando y agregando cosas bien mañana nos encontramos entonces en el práctico de estomato genático y parte de las glándulas tiramos la parodia ¿cierto? para ir avanzando y terminar luego este capítulo de estomato genático ¿le parece Catherine? pero va a ser un práctico corto para que tenga tiempo de descansar porque a las seis ya tenemos la prueba práctica son 18 preguntas yo voy a llamar nuevamente voy a mandar una información son 18 preguntas de verdadero y falso con dos alternativas ¿ya? y usted coloca la alternativa ¿cierto? correcta la selecciona ¿ok? son 18 minutos más 10 minutos 48 minutos en prueba ¿ok? y la prueba se va a abrir un minuto antes si es a las 6 a las 18.80 se va a abrir a las 18.29 la prueba ahí va a estar el enlace ¿ok? ahora ok ok que les vaya pero muy pero muy muy bien ¿estamos? porque los resultados de la teórica algunas personas ay 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 vi que estaban bajo 4 pero no quiero decir por qué para que estudien ¿ya? y mejoren su porcentaje de evaluación acuérdense que esto es el 50% teórico y el 50% práctico así que si jugamos sacar un 3 ¿no es cierto? y sacar un 7 en práctico son 10 10 por 2 son 100 y en promedio la primera prueba un 5 entonces la parte práctica es muy importante porque ayuda mucho a subir el porcentaje de la nota así que no le fue bien teórico ¿ok? Gonzalo Martina Catherine se supone que ahora la práctica nos debería ir mejor perfecto que bueno bien Catherine no me fijé en tu nota o sea ¿cuánto respondiste? pero voy a fijar ¿cómo te fue? ay ojalá que bien ¿ah? ojalá que bien ya ojalá yo les deseo a todos que les vaya bien ¿ya? para mí es un gran te digo sinceramente es como te higiene como un un espada en el corazón cuando les va mal sinceramente pero no puedo estar regalando notas o sea no es su es su nota pero tengo un dolor interno ¿por qué le fue mal? no sé y con mucho tiempo fíjate hoy día tuvimos como 48 43 participantes en este instante de 66 fíjate tengo un 75% de asistencia ¿será ese el motivo? poca asistencia poco interés de asistir a clase es un buen tema para investigar ¿ah? ¿sí por qué? asisten poco no tengo idea 41 personas asisten en este instante bueno ya terminamos la clase ok dejemos pendiente entonces la glándula submandibular ¿ya? nos quedan pocas diapositivas por lo tanto el lunes vamos a terminar el sistema de glándulas y probablemente empecemos entonces con el estudio del esmalte ¿ok? vamos muy rápido en este en este en esto con los contenidos del estomato gnático así que yo creo que en una semana y media terminamos o dos semanas terminamos todos los contenidos para hacer la evolución del estomato gnático con una ponderación mayor 40% porque son sus competencias genéricas se lo doy firmado cuando tengan ya clase de especialidades todos los profesores van a preguntar histología dental histología si estamos en 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 parasitología no perdonen en anatomía patología van a patología o sea cotiducción de los labios la lengua busca todo esto le van a preguntar siempre pregunte la histología ya de tal manera que la histología van a estar siempre viéndola viéndola constitución del esmalte constitución de dentina ¿cierto? etcétera etcétera ya está los vemos entonces y los dejo participar para que vamos vamos a almorzar yo tengo clase luego a las dos y media así que tengo que almorzar rápido y y empezar todo esto otro proceso de enseñanza otro curso muy bien pues yo lamento haber tenido un corte pero voy a hacer la denuncia a mi yo soy de la telefónica del sur y voy a hacer el reclamo porque se me corte y tenga que venir a revisar el el reutor que se llama aparece el reutor se llama me pusieron uno moderno ya pero me genera más problemas que soluciones antes tenía uno activo no tenía ningún problema ok pues nos vemos mañana entonces Katherine gusto saludarle ¿profe? si dime Katherine me puedo quedar hablando con usted ¿cómo? me puedo quedar hablando con usted pero encantado por Katherine ya encantado ok no te vayas entonces no se vaya como decía don Francisco no se duerma no sé qué empresa televisión dijo que tenía que hacer las revisiones ¿cómo se distribuyen los recursos de la Teletón? es una gran iniciativa la Teletón pero me parece que no hay declaración ¿cómo se ocupan? hay comentarios no sé si el 5 o 10% se ha sellado don Francisco no lo sé no me contan esos son los comentarios entonces así extrapolando un poco cuando don Francisco le falta plata en Estados Unidos viene a hacer la Teletón y se va a vivir que esa plata que se gana aquí la gasta en Estados Unidos no sé si pagará impuestos sobre ese recursos son muchas cosas que se le dicen pero el objetivo es precioso precioso porque ayuda a las personas con capacidades distintas ok tenemos 24 presentes Catherine es personal o no Catherine entonces pidámosle que a Fernanda a Cristian para poder hablar o hablamos por él no profe si yo me quedo yo me quedo tú también te quedas Fernanda ya ya tú eres la persona que tenía problemas cuál fue el problema de Fernanda no me acuerdo ya no me dejaba enviarla si pero se envió eso fue si se envió la recebilla lo que pasa es que ayer la Fernanda me escribió y me dijo que ella había enviado la prueba antes si en el tiempo si reglamentario claro si entonces cuando la envió como que le tiró error y al final se guardaron como la mitad de la respuesta entonces ahí es donde fue ella que perdió tiempo y después se demoró 10 minutos en enviarla bueno cuando Fernanda hablemos personalmente me va a decir eso yo voy a tener que estar ahí una solución salomónica o no lo voy a costigar porque tuvo un problema de internet yo tuve un problema de conectividad probablemente habrá sido un problema hasta de la página porque fue el error de la página yo creo que fue como como el formulario incluso antes de dar la prueba como que se había caído el correo como que no nos dejaba entrar a todo sí a las 6 y media se había caído el correo y nos asustamos porque pensamos que no iba a llegar la prueba pero después llegó así que todo bien ya que bueno ya pues yo veo si se le quería preguntar si me iba a perjudicar con la nota o algo no sé pero yo lo que sí recibí sus pruebas o sea las preguntas que tú contestaste no sé pero por eso le pregunto si es que me va a perjudicar o no porque no no si tú Fernanda si tú me dices voy a leer tu correo y voy a ver cuál fue la explicación que tú dices que te demoraste no es cierto no te voy a aplicar tu acción porque tuviste un problema si yo estaba lista de antes del tiempo incluso ya Fernanda pero déjame yo voy a leer tu correo no es cierto caso a caso por eso no quiero decir ningún detalle en este instante y para no perjudicarte también le paso a otro compañero al Edgardo que está acá presente Edgardo hola profe hola ¿quién más? yo Edgardo pero tú no mandaste email no no mandé email es que no había tomado screenshot no tenía evidencia entonces ya no podía mandarle una foto bueno mande un email yo igual le mando una foto ¿quién? ¿tú fuiste quién? yo igual le mando ahora una foto sí no se la mandé ayer pero se la mandó ahora no, si tú me mandaste alguien me contestó incluso me mandó la prueba en email toda la prueba ay no yo no empiezo no sé si fue Luis o Rafael pero alguien me la mandó y esa tengo que chequearla con las preguntas correctas con lo que tú me enviaste ¿no? yo tengo que ser lo más salomónico posible y lo más transparente ¿ok? ya profe era eso ok gracias sí que estaba preocupada no se preocupen hay otras cosas más importantes en la vida ¿cierto? hay que vivir la vida feliz la vida es muy hermosa para ir con tanta preocupación además que son ustedes tan cubanos ok ¿estamos? profe dime Ricardo o Tamara ¿quién me está hablando? Tamara Tamara disculpe lo que pasa es que ayer sí ayer la si puse mi correo institucional puse mi root pero mi nombre se me olvidó colocarlo porque en la en el espacio no salía nada y no la asocié al nombre pero ya ese es un problema que se me produjo porque muchas personas no pusieron nombres ¿ya? colocaban el correo lo que pasa es que en el formulario decía poner solamente el root y el correo no decía nombre decía al principio se decía nombre ¿y buscarle el apellido después nombre? y hay apellidos como a mí me parecía no me parecía nombre en el espacio me parecía correo root pero en ese espacio a mí no me parecía nombre aparecía un espacio en blanco y no lo asocié que era el nombre por eso no lo puse a veces ese nombre aparece en otras láminas más abajo sí el root aparecía más abajito claro pero cuando aparezca el nombre coloca el nombre ya el apellido y su nombre y ojalá Pérez Cotapa por ejemplo colgar Pérez nomás porque los apellidos compuestos no lo reconocen entonces se genera el problema ¿ya? Pérez Ruth primer apellido y después el nombre bueno profe si tiene dudas yo igual les voy a ayudar sí claro muchas gracias Katherine buscando los nombres sí pero coloquen la identificación porque si yo no soy adivino quien responde las preguntas ahora yo no sé si son 66 estudiantes ahora lo que sí puedo adelantarles es que son 18 preguntas de diagnóstico de epitelio de conectivo de cartílago de ocio osificación de muscular y de nervioso ¿ya? donde van diagnóstico de célula o estructura ¿me entiendes? y las preguntas son diagnóstico lo señalado por el extremo indicador el teore en la flechita está en el extremo es lo que se pregunta la otra pregunta es diagnóstico lo señalado por los indicadores ahí estoy mostrando por ejemplo ya un conectivo donde se muestra la mina epitelio conectivo conectivo o a veces por ejemplo un epitelio entonces cuando existe más de un componente coloco indicador ahora cuando está todo solo 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 en esa en esa imagen que en el fondo del campo visual que cuando tenemos clases presenciales allá le pongo diagnóstico de todo el campo entonces ¿qué tejido es este? será un tejido no sé voy a inventar aquí una glándula parotia por ejemplo estoy usando una analogía un epitelio un conectivo un cartílago un ocio un muscular un nervioso eso es todo el constituyente todo porque eso no tienen indicadores todo el campo tiene que indicarse entonces todo el campo y esas son las tres preguntas que yo tengo en 18 preguntas prácticas de imagen imagen por supuesto es digital que yo la saco de intranet algunas son mías pero lamentablemente mi carta se me quedó en la universidad yo no he ido a la universidad más de un año por problemas de contaminación ¿estamos? ya está ¿alguna pregunta? gracias por la aclaración ya nada pues entonces profe por el nombre el correo no me considero ¿no? ya los que tengan problemas mandan nuevos correos pero ahí veo si contestaron o no contesté y cuál fue el motivo ¿qué motivo tenía usted? ¿estamos? lo que no dice el número de porcentajes ¿se cuesta? sí sí si son 66 estudiantes pero esta prueba es como un correo que yo le he enviado nadie puede decir no me llegó profesor porque ustedes eligieron el correo del curso yo no lo elegí ¿ya? es gmail ¿cierto? el correo del curso por lo tanto no lo pueden contestar con ufro mail voy a chequear inmediatamente porque no puedo decir una cosa y hablar otra cosa el correo del curso entonces claro es gmail odonto ufro punto g dos veinte veintiuno arroba gmail punto com medicina tiene el correo del curso es ufro mail el correo institucional por lo tanto ustedes no pueden usar el correo constitucional para contestar esta prueba lo abren con gmail por eso le llega a todos ¿no es cierto Cateria? sí ok le tiene que llegar a todos porque ese es su correo que usted ve del curso de la generación veinte veintiuno ok ok aquí tengo yo todos mis datos se fijan correo del curso correo del ayudante caso de en este en esta libretita que tengo yo aquí noto todo lo que ustedes me dicen los compromisos ya ok ya está nos vemos entonces mañana si Dios quiere en el práctico y posteriormente en las seis y media de la prueba práctica insisto son dieciocho preguntas no más ok es cortita la prueba así que las dieciocho cuarenta son dieciocho minutos más diez minutos dieciocho no son menos dieciocho más diez son veintiocho minutos veintiocho minutos que vamos a estar en evaluación casi media hora nada más ya estamos ya ok y se abrieron un minuto antes acuérdense eso es importante ya para que tengan tiempo de conectividad y si tienen más de alguna persona que está haciendo uso del internet oye por favor tengo una voz solo dejen de ocuparla por si acaso me puede cortar mi mi conectividad pero la puedo contestar por teléfono yo siempre vengo al lado porque me sirvió porque la Catherine me llamó que se haya cortado por teléfono una tablet o un no bot o un estático ok nos vemos entonces mañana si los quiere alguna pregunta de lo que hemos tratado perdón se me había caído cuando estaba hablando delante ¿se escucha ahora? si si es que lo que me pasó me pasó es similar a la al final de la evaluación cuando puse subir me salió una cuestión como recap no recuerdo no sé cómo se llama una imagen cuando iba a poner enviar me salió algo de que se actualizaba o no que tenía un avance guardado no es solo me da la opción de actualizar puse actualizar y perdí harto la respuesta pero ¿por qué no se respuesta si nadie te las borra nadie te las borra nadie se mete ahí y va a ahorrarla el tiempo es lo que puede alterarte pero no no te puede tomar lo que tú respondiste eso que aclaro yo no me puedo meter en tu email que me están mandando a mí es absurdo no es que se me hayan cambiado es que las perdí no sé cómo no se pierden tú coloca enviar y llega todo lo que tú enviaste lo que escribiste ahora a veces para actualizar para identificar que eres tú te puse esas cosas no sé te caché o no soy tonto no sé esto que tú dices apretar no soy tonto y te revalide que eres tú no importa si no aparece y no te revalía coloca enviar y conviando colocar enviar me llega la prueba sí o sí me llega igual es como un email si tú me lo enviaste a mí me va a llegar igual ¿me entiendes? no importa que se haya cortado el internet se cortó pero cuando dan no sé el internet me llega inmediatamente se cortó la luz me llega inmediatamente porque tú lo enviaste ¿me entiendes? es como un correo que tú envías o sea una carta va a venir el cartero a tu casa y te va a entregar tu carta la recibiste si tú no estás va a venir un ratito más y te va a llegar tu carta pero ahí me sale la hora que se ha enviado la oficial ¿ok? ¿ya, Cardo? sí, profesor estamos me dice la hora me dice las cuantas cuantas puertas correctas tienes cuantas puertas incorrectas tienes a la hora que lo enviaste pero tengo que identificarse ¿ya? con RUT y correo electrónico los que pusieron en RUT y no colocaron el nombre tienen que ir a la inscripción el RUT 19 millones ah, corresponde supongamos a Catering ya y la Catering no puso ni su correo ni su nombre solamente en RUT entonces más trabajo por eso no puede dar resultado porque muchas personas no colocaron su nombre pensaste en colocarlo en un momento donde dice nombre ¿ya? yo cuando envié esto decía nombre RUT y correo electrónico sí, salía correo y dar espacio para el correo después un poco más abajo RUT espacio para el RUT pero nombre solo está dado el espacio pero no decía nombre entonces no sabíamos si tenía que declarar o no ya voy a normalmente están las primeras imágenes cuando están la caracterización de la prueba voy a revisarlo ok ya está nos vemos entonces mañana si Dios quiere tengo un chat aquí ¿qué me dice el chat? no estoy teniendo pésima chupeta la Catering yo también a mí también me pasó pero ¿qué te pasa Catering? no profe o sea es que de repente se me cae el internet pero es que antes tenía peor internet incluso una vez se me cayó como siete veces en una clase pero ahora ahora se me cayó una vez nomás igual ¿sabes lo que hizo una vez una persona en medicina? no sé si en prueba pero no sé si en prueba o en clase fue una prueba estaba haciendo la prueba y se le cayó el internet ¿y sabes lo que hizo? se le cayó el teléfono ya lo abrió y empezó a contestar por teléfono y todo lo que contestó por teléfono ya me llegó a mí o sea no tuvo ningún percance el único percance fue el tiempo que perdió cuando se le cayó el internet y pescó el teléfono y lo abrió ok porque uno lo puede contestar no es cierto todos tenemos teléfono y podemos contestar por Google por el teléfono y eso es lo que hizo ella rápidamente abrió el Google y empezó a contestar entonces su prueba por el teléfono y terminó su prueba contestando por teléfono y después me explico si le ha llegado todo todo llegó correcto y que fue al correcto así que tengan en mano siempre el teléfono en mano ya los que vienen no en la ciudad en el campo y tienen conectividad más o menos coloquen en el estilo tu teléfono en mano yo vengo a clase siempre con mi teléfono y hoy día me sirvió porque la cátedra me dijo se le cayó su internet me llamó ella primero que yo a ella ya está nos vemos mañana entonces si Dios quiere ok ya está chao sí chao 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 gusto saludarles que tengan un buen día felicitando felicitando a los que les fue bien a los que les fue más o menos mañana se recuperan con la prueba práctica ya a recuperarse estudiar sacarse la mure estudiando yo cuando estudiaba chiquillo no consumía alimentos pasaba hambre frío no prendía calefacción porque la calefacción solamente en la temperatura y te da sueño el hambre si comes mucho te da produce la marea alcalina empieza a dormir hay que estudiar con hambre y con frío y ahí entramos en onda alfa todo lo que lees tú se te queda pero impecablemente viene en la memoria caché que tenemos por eso nunca hay que estudiar con harta comida con calefacción no 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 olvides eso ojalá pasar hambre ya y frío abrigarse con un chal ahí este que bien a mí también me pasó no sé qué me puso me pasó algo también no pero espérate ahora tanto ah el garbo ya esto que como como un nuevo nuevo tic en toda la asignatura nuestra en todas estudian así con frío y con hambre ya y se juntan mucho y si usted ve que sus compañías están hablando de otros temas y están en vez de ir incorporando conocimiento están digamos atrasándote en la próxima estudios estudios con los que son positivos que están estudiando los mateos claro oye yo te voy a propositar los mateos yo estudié en en santiago y yo pensé que éramos igual que yo en los otros no los santiago forman su grupo y tú no ingresas aunque vengas eres millonario no te admiten así como buen sureño tenía que estar estudiando solito y no a pechuga solo pero los santiaguinos fueron sus propios grupos que vienen de colegio ¿no es cierto? y se conocen me costó me costó más todo aclimatarme pero al final sale adelante aquí en el sureño los sureños somos más amigables más apechadores si algo tiene una dificultad oye yo te ayudo ven a estudiar conmigo por último si tiene dudas pregúntame los más mateos ya está no hablo más ¿cierto? así somos los sureños pero ya te digo a mí me costó me costó porque era un estaba aislado asistía a clase y ahí estaba oye a las 5 sí ya perfecto a las 5 oye yo tengo una materia aquí ya perfecto y yo ahí solo intenté pero no me agarraron nunca por eso en el sureño como decía como se llama este cantante se veía mejor ya nos vemos entonces Rafael la carrada sí lo decía eso la modifique pues ya está chao que estén bien aquí está la Catherine y la Sofía pensatía la Sofía ¿y a dónde está este Catherine ahí? en el portal ¿en el portal? sí ¿y sabes tú que da la sensación que está en una playa lo café y parece que son cabañas no estar donando un cafecito cuando no y eso rosado digo yo un bote salvaje inflable pero hoy día es el día del sándwich para que se coma algo rico por la once ¿ah sí? es más barato pucha ojalá que saquen alguna promoción hoy día ojalá pues no se siempre sacan el problema está en la ¿cómo se llama esto? la 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 posible infección que puedas tener muchos restaurantes no están atendiendo pero bueno pero en casita ¿puedo hacer algún caso? eso aquí cuando yo pregunto un nieto ¿qué quieren comer hoy día? cuando tienen cumpleaños pues les gustan las pizzas así que si les gustan las pizzas las preparamos acá las pizzas si les gustan los hot dogs o aquí en la casa son más ricos ¿no es cierto? sí exactamente ya está por gustos saludables Sofía Katherine la que están acá el resto no sé Mauricio Canillo está presentando ¿cuántos habíamos presente? poco no sé cuántos cuatro somos cuatro o sea tres más ahí estamos los cuatro por el que habla son cuatro Mauricio Sofía y Katherine oye el café es bueno para estudiar porque te quita el sueño pero no hay mucho café porque es intensivo ¿ya? algunos estudiantes toman café con Coca-Cola ¡guau! ¡ay no! ¡qué dolor de guata! sí no, no, no no hace combinaciones mejor tomar agüita exactamente y no comen mucho comen mucho hacer dieta ese día ¿ya? o sea esta noche hacen dieta ustedes no comen mamá no vaya a comer hoy día agüita nomás de la llave en ayuno ah en ayuno exactamente en ayuno hay ayunos que son de hartos días sí pero ya uno tiene que prepararse para hacer esos ayunos y cuesta cerrar la boca sí cuesta yo por ejemplo tengo o sea mis papás tienen un local de pizza y un mini market ¡guau! y es como que siempre hay tentación de comer pizza o de sacar algo ahí del negocio claro que decimos yo tengo frente a mi casa una pizzería home ¿cómo se llama? pizza home en la vida que llega a la carrera en la vida de profesores de la UFRO se instaló una pizzería compramos nosotros pero un día nos salió la pizza con pedimos dos pizzas ya una de ellas era rellena con ay con longaniza ya tenía longaniza que quiere y yo y salsa boloñesa y la longaniza estaba mala 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 dile a tu papá que tenga cuidado cuando ponga eso longaniza lamentablemente voy a tener que decirlo me ha salido varias veces incluso una vez reclamé lamentablemente esta cecinería que manso tiene las cecinas mejores me encanta a veces esta gente se les sumagan ya por eso hay que pedir las cecinas las longaniza más frescas cuando yo compro más frescas porque si son secas están sumagadas con gusto malo tenga cuidado tu papito en esta utilización entonces estos como se llaman artículos culinarios que usted debe usar y donde quiere la pizzería para ir a comprar de repente aquí son van digo las pizzas que vamos con esta tarde y eso es lo que nos hace engordar por catering claro bueno son alimentos saludables lo que tiene que eso tiene longaniza no es cierto y todas esas cosas no es cierto que no hacen engordar o salame cierto todo lo embutido todo lo embutido exacto y todas las cosas malas nos gustan nosotros lamentablemente exactamente exacto los embutidos me encantan los longanizos me encantan los concementos hay morcilla morcilla se llama no morcilla morcilla en argentina si como se llama prieta prieta las prietas un día son ricas con papas y ají colorado wow rico rico pero una es una bomba de colesterol pero un día de frío para la actitud aquí se come una vez prieta el año una o dos veces cuando hace frío se compran prieta con papas cosillas colorado son exquisitas pero una sola vez la que he hecho yo las prietas a la parrilla espectaculares se secan todas sale toda la grasa mire tampoco no está mal comer una vez a la semana una vez al mes exactamente un un tic en bioquímica en bioquímica no en biología molecular fue hoy se me procuró decir que cuando uno consume grasa mucha grasa hay que comerse el tamaño de una caja de fósforo de manzana de esta verde ¿ya? esa que es media ácida disminuye entonces los niveles de lípidos así que cuando hay muchos muchos lípidos consumidos como las prietas nos consumimos entonces manzanas picaditas manzanas verdes no las rojas un pedacito de manzana sí un pedacito de manzana así que como usted tiene mil marcas cuando quiera hacer todos los lípidos se come una manzana verde ya